¿Qué es la capacidad mental y poder mental? Y eso es de lo más orgulloso que estoy del equipo, que aunque hemos estado puntos arriba, ellos han tenido capacidad de remontarnos, ponerse incluso alguna vez creo que por encima del marcador, esa capacidad de seguir trabajando y tener la mente en el partido y reconocer qué cosas haces bien y qué cosas haces mal para corregirlas, es para mí lo más importante de hoy. Hemos controlado yo creo que muy bien, con muchos cambios defensivos, con muchas situaciones diferentes, esos tres primeros cuartos, pero bueno, la verdad es que al final, en el último cuarto, yo creo que el esfuerzo del miércoles lo hemos acusado, físicamente hemos bajado un poquito, no es que tengamos menos rotación, pero sí tenemos menos poderío físico que Avenida. Y hemos llegado más justos de fuerzas y bueno, al final ciertos errores tontos, unidos a la calidad de algunas de sus jugadoras, pues han hecho que hayan roto el partido en el último instante. Siempre quiero más, no es suficiente si no ganamos la Copa, sabes, y en este momento estoy contenta porque cada partido crecemos como un equipo, pero la cosa más importante es la Copa de Arlena y también la Liga, entonces, y también Euroliga Final 8, pero esta no importa si no ganamos las cosas más importantes al final, sabes, un trofeo, quiero otra, pero poco a poco y estoy muy contenta con mi equipo y todo. Más que el acierto en defensa, a lo mejor despistes defensivos, que siempre hay cosas que mejorar, el equipo aún ha llegado a su tope.